hola amigos aquí de nuevo navidad 82 esta vez os quiero presentar el 2k 17 bueno creo que tienen muchos cambios muchas mejoras espectacular la verdad que es un juego que siempre llama la atención que siempre estamos deseando esperar que aparezca y bueno este no defraudado me está gustando ha mejorado algunas cosas ha cambiado otras cuantas por ejemplo la forma de tiro ahora es diferente a mí me resulta más fácil me resulta más sencillo aunque bueno todos acostumbrarse con problemas con los gráficos espectaculares como podéis ver jugadas espectaculares mates que llaman la atención a todo muy bueno para un juego que cada año y eso que para que no puede tener mejora de que con el tiempo va haciendo pequeñas modificaciones pequeños cambios y siempre llama la atención y al final siempre consiguen inculcarte para que te lo compres la verdad que está muy 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 logrado así que bueno lo que voy a hacer es una pequeña voy a empezar a crear mi jugador para hacer la carrera como ya sabéis y bueno la verdad que también esto me ha llamado bastante la atención el año pasado elegías una posición y bueno declaras a tu personaje y está bueno este año tienes que crear tu personaje tienes que cambiarle sumar a las eligiendo unas cosas otra va haciendo de un modo y bueno vais a ver no hay mejor nada mejor que ir viéndolo para que para que los dos centréis mejor bueno aquí lo que vais a ver es voy a crear mi jugador esto lo puesto un poquito a más velocidad pues si no iba a ser un poquito rollo así que estaba poniendo nombre a mi grupo favorito vamos a cogernos a estar por continuar y bueno aquí ya pues como siempre haciendo más rápido ya digo para que veáis que todo lo que podéis modificar aquí vamos eligiendo la cabeza tumba es que cuesta de cuesta crearte tu jugador hasta que dices tú me voy a crear muy feo y muy guapo tampoco lo puedes crear o sea tampoco tampoco os esmeréis mucho pues tampoco vais a crear ninguna ninguna cosa espectacular y está haciendo unas pequeñas modificaciones trasteando más que nada trasteando al fin y al cabo nada estos pómulos más o menos al final podéis dejar muchos como están ahí que si ya saco más que si ya saco menos bueno esto es un poco como es cultivo un poquito tu perfil al final bueno complicado hay una aplicación que la podéis usar en el móvil que sirve para para crear vuestra cara luego se os graba directamente cuando se os sincroniza con la cuenta y podéis aquí usarlo es otra opción que tenéis y bueno parece que está funcionando y bueno los labios al final lo dejan mucho como bien por defecto sobre todo es importante cambiar el pelo el color igual ahí ya está por dentro va a parecer en nada a ti asimetría los ojos las cejas de coloraciones estos faciales marcar nada seguimos aquí le ponemos un peinado vamos a ver vamos a tirarlo por lo clásico como yo aquí está vamos un pelo cortito está morenito y fuera valiendo se pasa a mí bueno pues eso seguimos ojos marrones que un poquito barba de unos días así que es un poquito descuidado si lo vamos a poner ahí está todo ok no tengo pedilla tampoco barba así exagerada tampoco las cuestiones trastea y hoy tenéis tiempo y os apetece pues bueno pues que os lo ocurre es un poquito si no pues nada elegís cuatro monas que sea moreno rubio castaño pelirrojo como de vosotros y poco más estábamos tacho que no vamos completado a estar así que nos vamos a ir a modo carrera aquí lo es lo que os digo aquí vais a elegir cómo queréis jugar escolta alero base tal yo el año pasado era base a este año voy a jugar vamos a ver pivo tampoco a la pivo alero escolta base un poquito a ver lo que es mejor se me dejaba a mí al final creo que me quedo con alero base nada francotirador creador de tiros ahí lo tenemos lo que me ha quedado aquí podéis elegir muchas formas de lo que queréis jugar es importante es importante como que si jugáis en plan penetrador si parecen crear tiros es un poco lo que yo es lo que yo he elegido esto es un poco bueno en todas en todos los tiros de campo no está casi ninguno como ejemplo no es un tirador de triple pero bueno no tienes malo tiro tampoco y esto muy importante elegir la altura si te vas a muy alto el año pasado en el 187 de la guerra real no este año me cogí un poquito más alto por año pasado me mataban a mates pero tenéis que tener cuidado si elegís una altura mucha altura vais a perder en velocidad aceleración vertical tal hay que coger algo me hago estando yo cogí 1 98 99 luego la envergadura también es importante veis ahí van subiendo las flechas en verde o en rojo y lo mismo con los kilos si lo cogéis muy gordo pues voy a tener más fuerza pero también vais a perder si lo cogéis muy vives a coger a perder mucho en mate en más el estático en verticalidad así que bueno importante que eso trasteis un poquito y lo elijáis yo ya está todo elegido todo correcto y lo que sí que voy a dejar porque yo creo que a mí me llama la atención me gusta al final es un juego que sobre todo en modo carrera tiene una historia por esto me gusta a mí me gusta que lo veáis me gusta que entréis pues luego al final no vais a entender muchas cosas del juego si no veis no es que no vayáis a entender por al final jugáis al baloncesto y ya está luego me gusta que tenga una una historia atrás y que bueno que al final te involucre un poco en el personaje que veis en que está metido la familia la novia y todas estas historias así que la verdad que está muy currado a ver tomar aquí como una especie de película muy guay todo ahí hay michael jordan justin de una y de como si fuera una película total el hit dirigido por alon covington la verdad que está muy muy bien a mí me ha gustado y bueno aquí lo vais a ver empieza el jugador empieza a contar una historia aquí mira aquí lo primero que vais a ver es como jugáis la vez que bueno parece dices tú soy una auténtica máquina una maravilla lleve pumba pumba bueno pues todo esto cuando empieza a jugar es un poquito más irreal sois una auténtica patraña muy malos y voy a tener que mejorar con el tiempo que tenemos aquí el presidente bueno yo creo que no llegas ni aquí ni ni presidente ni nada es el último monaguillo el último pintamonas cuando llegues a la de nba pero bueno mientras tanto a nivel universitario soy la auténtica máquina aquí veis ese soy yo así que bueno aquí está aquí empieza mi historia de nitrón de nitrón campeonato nacional de institutos puesto más de un millón de visitas allá está no lo sé no, claro yo no 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 me hagan hecho nada no 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 en tanto ganas de una multipolencia de la cadena de你說 de San Antonio y también me hagan un poco más de vida vale sin duda la actitud de lo que es que yo sé que es que no loopsié y mid-range jump shots ok look look those moves were just for the highlight reel you know at the end of the day i'm a student of the game yeah you're a student of me i'll put the ball in your hands hey you think uh if i tell ej and kenny that you're my favorite player they'll think that's funny hey you know what i ain't gonna put nothing past those guys they might and all i gotta do is just make a highlight reel from old vhs copies of my old games to substantiate your claim oh vhs copy you might get like 12 views from that like every player on your team might watch that it's a pretty good number i'll get a baker's dozen because you better watch because what you just told show me on that phone man you need to make sure that you stay familiar with the fundamentals i'll definitely give it a watch you know where you're going can you handle it this is a big decision it's not a big decision do it key is can where there ... I can you I'm 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 conéctricas final conéctricas huskies michigan conéctricas elegida vamos allá seguro que quieres comprometerte con conéctricas y aquí está seguimos soy una auténtica maravilla para todo el mundo así que venga aquí seguimos en un particular clave video he recordado con una flaga americana en algún homenaje al presidente aparentemente quién sabe, quizás este niño aspira a ser el presidente de básquetbol no sé qué creen los niños estos días pero creo que este niño tiene potencial pero es sobreviviendo los obstáculos que te hacen genial él va a ir a un buen comienzo con su colegio no hay duda pero tiene que enfocarse en el juego como veis ahí el mundo parece que está pendiente de mí bueno aquí bienvenido a conéctricas en la fase universitaria donde se perfeccionan las habilidades se construyen la reputación y se consiguen los sueños como principiante tiene la oportunidad de sentar los cimientos de tu futuro en el baloncesto lo que hagas ahora será decisivo bueno aquí vais a ver hay cuatro partidos luego una final luego os va a llamar el seleccionador y todo o sea para participar en un partido o sea es una auténtica locura bueno no os voy a aburrir la verdad es que pone aquí locura nocturna este es el partido presentación como vais a ver bueno era he dejado solo lo que es modo historia la verdad es que los partidos en la universidad son más o menos fáciles vais a parecer que sois hasta buenos pero no os dejéis engañar la cuestión es que sois unas patrañas no valéis para nada y incluso en algún partido lo he hecho un poquito mal pero bueno poco a poco y al final esto es lo importante para luego tener mejores expectativas a la hora de llegar al draft así que intentad hacerlo lo mejor que podáis además no os voy a aburrir aquí os dejo un poquito con el modo historia y un poco más pero partidos de seis minutos cada dos partes no los voy a aportar esta vez eso es lo que me gusta que sea que sea que sea que sea para la paz todo 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 ¿Qué tal, coach? ¿He hear that? Oh, yeah. ¿Está bien? Sí, estoy pumped. ¿Está bien? ¿Está bien para cambiar este programa? ¡Vamos a hacer esto! Estosos están encantados para encontrar el nuevo mundo aquí, hermano. ¡Ahora! Estos fans pueden ser tu enemigo o tu enemigo, ¿vale? La head coach nunca diría esto, pero cuando llegamos ahí mañana, quiero que se ponen a un show. ¡Win este crowd over! ¡Vamos a hacer esto! ¿Sabes lo que my dad used a decir, «¡Sobre what you got! Y yo tengo algo para él tonight. ¿He hear that? They're playing your song, friend. Let's go. All right. Come on. Get at it, boys. ¡Woo! Let's go. ¡Fiches como futuro I love you. Bien. Good. I love you. I love you. Se for a Japanese my dad has a strong Kemperia, you know me, y yo creo que me cumple de este tipo de�々 y yo creo que me love each other. ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 All right, everybody. We just want to thank you all for coming out and supporting us, and we wear these colours with pride, y no tomamos por lo que el amor que tenemos de todos ustedes y este año estamos muy confiados quiero decir, estoy de vuelta y tenemos el presidente en nuestra team así que nuevamente gracias a todos por venir y apoyarnos y creo que vamos a la team que se va a cortar esos nests en marcha gracias 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 has tenido esa energía en la arena hey, ma'am listen, es como en la mayoría de las jugaciones Especialmente durante la conferencia y el postseason. Yo, man, I'm so juiced. I cannot wait for the first game. There's only one way to pass the time. ¿Tienes lo que yo estoy pensando? Estoy pensando. ¿Gang? ¿Gang, ya ready to get dusted, though? ¿Ready to get dusted, though? I'm going to dust you off. Hey. Yeah, Mom, you know, we don't have a lot of free time. You know what I mean? No, I hope you at least have time to eat. You're skinny enough as it is, and I don't know where you get it from. Your daddy was as big as a house. Yeah, I know, but the feeding is pretty good here. We have these meal plans, too, that are pretty good, but I don't know. I just guess my metabolism is a little faster than it is. Well, that's good. How's the team looking? Are you starting? Uh, well, coach hasn't exactly told us yet. Who else is going to start ahead of you? They lost three players last year, and the guys they have returning aren't as good as you. I know that. One boy can't even shoot. Do you need me to talk to the coach? Yeah, Mom, why don't you give the coach a call? I think he really appreciates it. See? You're playing around. But, son, good luck. You know your dad would be happy just to see you in uniform. Yeah, I know he would. But not me. I need to see you scoring 30 points with 25 rebounds a game. I need more trophies on my shelf. All right. I'll see what I can do. I'll talk to you later, baby. I love you. Love you, too, Mom. Bye. Moms gives me no love. Oh, man. She wasn't even talking about you. Uh-huh. How's she doing anyway, Prez? Prez. Never going to live that down, huh? Man, you got to live up to it. I think that's the point. How else are you going to lead us to a title? Me? No, I'm a freshman. So? Hey, look, I'm trying to win a title before I graduate. So I'm passing you the ball every possession. Just no look down so you can dunk. Wait, wait, wait. You're not going to shoot? If you pass out of a double team, I'll shoot. Just consider me a Steve Curry U96 MJ. 96 MJ. All right. I'll see what I can do. Uh-huh. Fuck it. No more pay up. Look, man, it was all that talk about MJ. You did distract me. I was on the phone with my mom. Thank you. It doesn't count. No, no. I know. Well, I know. No sé si es mi compañero de habitación o qué? Bueno, siempre sales con el que al final voy a compartir este primer año de universitario. Y bueno, ahora lo que vais a ver es... Al final de cada partido siempre sale como un poquito la prensa lo que va opinando de ti. Hay varios personajes que van a decir una opinión de ti. Aquí está, me parece un jugador de equipo un poco, muy poco egoísta. No ha hecho nada más que empezar. plan plan, solo es la primera impresión pero me ha gustado mucho, bueno, según vayáis jugando os van a poner unas impresiones otras, yo he hecho un partido malo y hay algunos que me han puesto a caldo y luego, bueno, como vais a poder ver también vais a poder cambiar vuestros atributos, aquí lo veis opciones del draft, por evitar la primera ronda bueno, según lo vais haciendo vais a mejorar o peor ha subido el draft, porque es un buen partido y por elección de la lotería solo debe ser que voy subiendo para arriba y que puede ser un poquito bien elegido, y bueno, aquí seguimos hay otro partido, tal cual hogar, dulce hogar, jugamos partido en casa, el primer partido y bueno, lo que podéis hacer aquí en opciones mejorar el tributo, perdón es lo mismo que hacíamos el año pasado van dando puntos, vamos a jugar cada partido, y aquí mejorar tiros tiros tras botada, bandeja de mate siempre, yo creo que es la raya, a ver, no lo sé no he llegado a ninguna, pero yo creo que eso ahí, como os dije, según vayáis eligiendo hay como unos topes, nunca vais a poder mejorar en algunas en algunas cosas, como como lo mismo os gustaría, pero lo que hay no podéis mejorar en todo, aquí tiros tras botada pues la puñetera máquina también rebote, pues ahí está bajito en fuerza, pues bajito, pues no soy un mastodonte en triples, pues ahí está en medio, en mediano así que bueno, creo que es importante que dejáis bien como os gusta jugar yo no soy un jugador de triples, pero me gusta tirar ahí a media distancia, y bandejas y tras botar, así que por eso he elegido esta posición además, bueno, seguimos jugando en carrera, jugando en un partido hogar dulce hogar, pues bueno, se carga y como os dije, no os voy a dar el coñazo por los partidos, porque son un poco aburridos la verdad es que no tienen interés porque, bueno, al final son equipos mediocres, que vais a jugar mejor o peor, pero nada más ¡Gracias! 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 8am on Friday. If you don't get it to me by then, it's 10% off every day is late. And make sure to work together on this. Don't let your partner take all the credit. It's only going to make the semester harder for you. Now let's get into today's lesson. I'm going to skip over what molecular biology is. You should have done your reading last night, so it should make more sense to you. Molecular biology deals with genetics and DNA, but it also... Get some. Get some of that, man. You can't touch me in this game. Hi. I didn't mean to interrupt. Oh, hey. What's up? I just wanted to make sure you have your part of the biology project. Yeah. Yeah. I got it. Awesome. Can I see it? Oh, of course. Yeah, sure. Here we go. Let's see. It should be in the cloud. Oh. Check your phone. Okay. Got it? Cool. Yeah, we're good. All right. Just to be clear, I wasn't trying to check up on you or anything. I just wanted... It's a group project. Yeah. No, don't worry about it. I'm sorry earlier for dozing off in class. We just had a late practice and... No, no. Then we had a... We're good. Don't even worry about it. It's not a problem. Yeah. I just didn't want you to think that I was a dumb jock or something like that. We're good. Don't make it awkward. All right. I forgive you as long as you bring the team to the title. Oh. Really? Really? Yeah. Yeah, my family's been big supporters of the team, and my parents get real cranky when they lose. So don't lose. It's simple. Right? Yeah. Simple enough, I guess. So your dad was on the team? Oh, no. My dad ran track. My mom played basketball. She's got her jersey in the rafters, too. Wow. Jersey in the rafters. That's what I'm up against. Yeah. I mean, small, dainty shoes to fill. So no problem. Right? Good luck. Bye. 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 Bye-bye. Uh-huh. Oh, I am going to miss you next year. What are you talking about, man? Come on, bro. You'll be pro next year. You think so? Why would you stay for two? I don't know. I honestly hadn't even thought about it yet. I mean, the draft is so far away, and there's still a lot of stuff to figure out. I mean, the season's long, right? Yeah, well, you better start thinking about it. I mean, this season is almost over. Right? Anyway, let's get back to it. Yeah, back to it. And buckets. Thank you. Yeah. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 24 Seconds with Jason Richman Boy, oh boy Sometimes the stars align And you get to be a part of something that is truly unique And that right now is the blossoming career of You know what? I'm just going to say it The press This kid has it all I don't want to get too deep into the clichés So I'll just say that he is delivering each and every night This kid is on a mission, folks I spoke to him only once And he told me that his father, who passed away when he was 14 Still guides him to be great every day How awesome is that? He's humble, focused, and ridiculously good at basketball Ladies and gentlemen, your president of the hardwood Seconds When you come to be working, you know, but call us And we already have the opportunity of Hey, this kid is really satisfying If you ask you to be Sichuan, who wants to finish And I can't win But once in my heart, he then écrit Hey, play stuff Next clamps My wrist ¡Gracias! 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 Did you get the food I said? Uh, yep i got it Mom but uh Grant got most of it Oh, um, and tell her I love her. I love you. Good. Maybe he'll make some shots next game. Ooh, Mom, that's cold. I don't mean it in a bad way. Look, Mom, I, uh, I meant to tell you that I've been thinking about going pro next year. No! I think you're making the right decision. Wait, really? Mom, Mom, I thought you would have wanted me to stay for another year. I do. But I don't. I mean, education is very important, and you know I'll be on your backs about getting that degree. Yeah, 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 I know, I know, I know. But this is your dream. Your daddy would tell you to take a chance on yourself, wouldn't he? Yeah, he definitely would have, Mom. I mean, he never wanted me to settle for anything. Exactly. So, let's get you a suit for the draft? Yes, definitely, Mom. Oh, and can you send another casserole? Oh, yes. Please, please do. Tuna or chicken? Uh, definitely not tuna. What's wrong with tuna? Love you, Mom. Love you, baby. Bye-bye. Bye. Tuna. And stop eating all the casserole, man. Give me this. Hey, I thought we were brothers now. We are brothers. Okay, so that means your food is my food. You see all the dishes in the kitchen, man? You see all the dirty clothes around this apartment? That's for the younger brother, okay? You, okay? I'm the upperclassman. Cheers. Thank you. That was bad. You're never tired. I have a bad dish. I've didn't even have dunno, I've never heard. No, I can't. No, we hurt himself. No, there's not an ruined thing. Than you're dead. Hallelujah. Oh, God. What would you say? Well done that means. ¡Hola y bienvenidos al último partido de la temporada de baloncesto universitario! ¡Vamos a que coronaremos al campeón del torneo de este año! ¡Y pase lo que pase, vaya temporada tan espectacular ha sido! ¡Vamos a... ¡Y los huskies que llevan este partido! Tiene que ser increíble la sensación para este equipo Y ha tenido que abrirse más en todas las rondas Son el último equipo superviviente en el torneo Una sensación inigualable Tú lo has dicho Jorge Este instante compensa todo lo que se han esforzado Todo el sudor y las lágrimas Han tenido que hacer muchos sacrificios Tanto los jugadores como sus padres Han llevado a su equipo a la cima del baloncesto universitario ¿Y cuánto hemos disfrutado durante todo el torneo? En nombre de todo el equipo de Torca Sports Se despide el sexto Miguel Serrano Gracias por su compañía ¡SUSCRÍBETE! ¡ÁGUMBS! ¡SUSCRÍBETE! omat Silen cultura La última parte Bueno, aquí es el último partido que he jugado, yo creo que ha sido el mejor, ha subido a las opciones del DRAF. Bueno, aquí os presentamos un poquito a la novia, por eso digo que me gusta, que veáis todo esto, porque al final supongo que con el juego van pasando cosas. La verdad es que no tengo una historia tan triste como la del año pasado, que era un poquito caótica. Así que bueno, yo creo que nos puede arreglar un poquito. Así que bueno, esta es la novia, parece ser, y bueno, poco más, poco más que ellos se interese en esta historia. En esta historia. I guess you're right. I mean, Coach Falls is backing me up. My mom. And me? I'm backing you up. I think. Nah. You got it all wrong, Hal. I'm backing you up. Ah, ok. So you're my Scotty Pippen? Mmm, I like to think of myself as your James Worthy. You're gonna do great, babe. I'm glad you're here with me. Whoa, you see that? Like a wish. That's pretty cool. So where do they have you now? Oh man, I can't even keep track anymore. Well look, I did my part. I was getting you open looks all season. And don't forget me next time you get an award. Uh, Grant is solely responsible for my basketball success. Look man, I won't even have to do all that. You're gonna be up there with me. Oh man, maybe, but I'll probably be in Europe somewhere next year. Whoa, whoa, Europe man. Look, I can't see that there's possibly 30 guards in the NBA who are better than you. Maybe not, man, but we'll see how it goes. Nah, I'm serious. Prez, don't worry about me, alright? We'll link up, man. Anytime you wanna log on the sticks and lose a game or two, I'll be there. But no, seriously, I'm good, man. I'm happy with you. Appreciate that, man. It means a lot coming from you. Yeah. Look, let me practice my speech. Uh-huh. I gotta thank the person who is responsible for most of the points that I've scored this year. My homie, and the person that I always beat in video games, Grant Alabaster. Any words, Grant? You know, I feel like T.O. right now. That's my quarterback. That's my teammate. Alright, man, enough, 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 enough. Yeah, 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 yeah. You won't have, are you really gonna cry when we're up there? I'm really getting a little emotional right now. Okay, okay. Let's finish the game. Yeah, let's do it. Are you crying because I'm beating you so bad? It's not funny. It's not funny. What's up, coach? Hey, the big man on campus. Grab that basketball and bring it over and make yourself useful. Alright. Oh, so you do remember how to pass the ball. I never forgot how to pass it, just keep asking me to shoot. Yeah. It's good to see you. What's a man to do? You too. Mr. President, huh? That got out of hand pretty quick. Well, it's a catchy name. What can I say? Hey, look, if you wanna hang around, I got the sixth graders coming in here in a minute. Remember coming in here every Saturday? You know, you were hard on me even then. I only know one way, and that's how I work. And that's why I'm here. Look, I can't talk to my college coaches, and I trust you more anyway, but I need to get ready. Pre-draft camps are coming up, and then Summer League, and then... you know? Yeah. Alright. Well, you help out today, and then we'll get to work. Get to work like today today? Yeah, like as soon as they leave. Alright. Is there any better time? No, I'm ready. Let's do it. Yeah, if you get ready, stay ready. You ain't gotta get ready when somebody call you to get ready. I like it. And you know what? Be careful. Because one of these kids coming in here could dethrone you in the next ten years. I don't know about that. Spread out those cones for the dribble drills. Where you want them? On the ground. On either side of the paint. Same way we've been doing for the last ten years. Alright, alright. I didn't know if you had a new drill or if it's the same old drills or what. Hey look, if it ain't broke, I ain't gonna fix it. I know, that's your style. Hello. 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 This is Chris. This is Chris. This is Chris. Yes, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling. Uh, yeah. Yeah. It's not that often that you're gonna call out of the blue for some moment. So yeah. Well, I've got a good reason for following. I'm gonna assure you. I'm half of USA basketball. I'm gonna invite you to be a part of the team. There he is. Yeah. It's great. Yes. Amazing. But you were absolutely terrific this season in college. And we think you'd be a great addition to our team. Wow. That is an unbelievable offer. I, 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 I don't know what to say. So, does that mean you accept? 100%. Yeah, I, um... I, um... I've always dreamed of representing a my country in a way like this. So, I'm in. That's amazing. We'll give you some additional details shortly. And I'm really looking forward to coaching you at our next minicamp this summer. Alright coach. See you at this summer present. Alright, see you. Well, pues como os digo, hasta aquí va a ser el capitulo de hoy. En el proximo ya veremos el partido este de las estrellas de EE.UU. en el Dream Team. Un otimico equipazo y bueno, el Draft y muchas cosas mas. Espero que os interese en este nuevo Serie en 2K17 Donde espero convertirme en una auténtica Estrella, así que si os ha gustado Suscribiros y nos vemos aquí en próximos Episodios, un saludo y muchas Muchas gracias Anitron, jugo de equipo favorito Bueno, vamos a cogernos Ahí está el build, continuar Y bueno, aquí ya, pues como siempre Lo voy haciendo más rápido, ya digo, para que veáis Que todo lo que podéis modificar Aquí vamos eligiendo la cabeza Pumba Es que cuesta, eh Cuesta crearte tu jugador hasta que dices Me da que era muy feo y muy guapo Tampoco lo puedes crear, eh, o sea, tampoco Tampoco os esmeréis mucho Porque tampoco vais a crear ninguna Ninguna cosa espectacular Bueno, ahí estaba haciendo unas pequeñas modificaciones Trasteando, más que nada, trasteando Al final y al cabo, bueno, esto, los pómulos Más o menos, eh, al final lo podéis dejar Muchos como están, ahí, que si ya saco más, que si ya saco menos Bueno Esto es un poco como esculpir Un poquito tu perfil, al final, bueno Complicado Hay una aplicación que la podéis usar en el móvil Que sirve para Para crear vuestra cara, luego Ahí está, todo ok No tengo pedilla, tampoco Barba así, sacera tampoco Si tenéis tiempo y os apetece Pues bueno, pues que os lo ocurre es un poquito Si no, pues nada, os elegís cuatro monas Que sea moreno, rubio, castaño O pelirrojo, como sabéis vosotros Y poco más Ahí está, mostacho que no Pumba, ahí está Pues completado Ahí está, ahora sí que nos vamos a ir a modo carrera Ahí está, pumba Y aquí es lo que os digo Aquí vais a elegir Como queréis jugar Escolta, alero, base, tal Yo el año pasado era base Nada, este año voy a jugar Vamos a ver Pivo tampoco Alativo, alero Escolta, base Ahí trastando un poquito A ver lo que es mejor Se me dejaba a mí Al final Creo que me he quedado con alero Base Nada Base nada Francotito Hola amigos Aquí de nuevo De nuevo, de 82 Esta vez os quiero presentar Bueno, el 2K17 Bueno, creo que tiene muchos cambios Muchas mejoras Es espectacular La verdad es que es un juego Que siempre llama la atención Que siempre estamos deseando Esperar Que aparezca Y bueno, este no ha defraudado A mí por lo menos me está gustando Ha mejorado algunas cosas Ha cambiado otras cuantas Por ejemplo La forma de tiro ahora es diferente A mí me resulta más fácil Me resulta más sencillo Aunque Bueno Todo es acostumbrarse Bueno, por lo demás Los gráficos espectaculares Como podéis ver Jugadas espectaculares Mates Que llaman la atención Está todo Muy bueno Me parece un juego Se os graba Directamente Se os sincroniza con la cuenta Y podéis aquí usarlo Es otra opción que tenéis Y bueno Parece que está funcionando Aquí bueno Los labios Al final lo dejan mucho Lo dejan así todo ahí Como viene por defecto Sobre todo Es importante cambiar el pelo El color Y bueno Ahí ya está Porque no te va a aparecer En nada Asimetría Los ojos Las cejas Las coloraciones Espectos faciales Marca Nada Seguimos Ahí le ponemos un peinado Vamos a ver Vamos a tirarlo Por lo clásico Como yo Aquí está Vamos Un pelo cortito Ahí está Morenito Y fuera Valiendo Se parece a mí Bueno pues eso Seguimos Seguimos Ojos Marrones Que un poquito Barba de unos días Así ya Estoy un poquito Descuidado A ver si lo vamos a poner Juego Que cada año Y eso que parece que No puede tener mejora Me parece que con el tiempo Van haciendo Pequeñas modificaciones Pequeños Cambios Y siempre Llama la atención Y al final Siempre consiguen Inconvocarte Para que te lo compres La verdad es que está Muy 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 logrado Así que bueno Lo que voy a hacer es Una pequeña Voy a empezar a crear Mi jugador Para hacer la carrera Como ya sabéis Y bueno La verdad es que también Esto me ha llamado Bastante la atención El año pasado Elegías una posición Y bueno Te creabas a tu personaje Y tal Bueno este año Tienes que crear tu personaje Tienes que cambiarle Según vayas Erigiendo unas cosas O otras Va haciendo de un modo Y bueno Lo vais a ver No hay mejor Nada mejor Que ir viéndolo Para que Para que Os entreéis mejor Bueno aquí lo que vais a ver Es bueno Voy a crear mi jugador Esto lo he puesto un poquito A más velocidad Pues si no iba a ser Un poquito rollo Así que estaba poniendo